hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo entrar y salir del modo fastboot en este dispositivo que es un clon del motorola one zoom y como ven pues vamos a ir a los ajustes para que chequen que si es un clon y que pues supuestamente es un motorola one zoom y vamos a obviamente a apagar el teléfono para entrar a lo que es el modo fastboot igual si usted está en el modo fastboot y no saben cómo salir pues igual les va a servir vídeo para salir del modo fastboot vamos a esperar a que se apague totalmente para hacer lo que es el proceso esperamos a que se apague de ahí presionamos volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos hasta que aparezca lo que es un menú y vamos a seleccionarlo volumen abajo botón de encendido durante unos segundos hasta que aparezca este menú nos movemos con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de volumen arriba vamos a ir a la segunda opción nos seleccionamos con el botón de volumen arriba y ya entraría a lo que es el modo fastboot lo que es el teléfono y simplemente si ya queremos salir del modo fastboot o estamos en el modo fastboot presionamos lo que es volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos y el teléfono ya saldría de lo que es ese modo así de sencillo amigos aquí lo que va a hacer se va a reiniciar o simplemente se va a apagar lo que es el teléfono y ya pues una vez que se reinicie o se apague ya nos damos cuenta que ya salió del modo fastboot así de fácil así de sencillo amigos ya sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos hasta la próxima